Te enseño una canción de heavy metal súper fácil para guitarra acústica Tan fácil que la podés tocar aunque no sepas tocar guitarra Vamos a usar sólo la cuerda 6 Y vamos a comenzar tocando con púa hacia abajo la cuerda 6 al aire Llevamos el dedo 1 al traste 3 de cuerda 6 Dos golpes de púa hacia abajo en cuerda 6 Y llevamos el dedo 3 al traste 5 de cuerda 6 Dos golpes de púa hacia abajo en la cuerda 6 Y luego llevamos el dedo 2 al traste 8 de cuerda 6 Tocamos púa abajo Y el dedo 1 al traste 7 de cuerda 6 Púa abajo Estas dos notas las repetimos tres veces y queda así Finalmente nuevamente el dedo 1 al traste 3 de cuerda 6 Dos golpes de púa Y el dedo 3 al traste 5 de cuerda 6 Dos golpes de púa Unimos todo y nos queda esto Dos golpes de púa hacia abajo en el traste 5 de cuerda 6